El dirigente estatal del PRI en Veracruz, Marlon Rodríguez Marín, consideró que las administraciones portuarias integrales que existen en el país no deberían desaparecer ni militarizarse. Para el 2020 hay un decrecimiento de menos 10 a menos 10.4% de crecimiento. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador mostrara su desacuerdo en torno a las API del país, mismas que son administradas por empresas privadas. El PRIista dijo que estas generan una gran fuente de empleo. Por ello, consideró que en lugar de desaparecerlas, deberían integrarse a comités conformados por ayuntamientos, empresarios y sociedad civil. ¿Qué es lo que nosotros consideramos que pudiera o debiera hacer el gobierno federal? Adelante. Lo que tendría que estar haciendo el gobierno federal es concluir con la inversión que se pactó para la ampliación del puerto de Veracruz. Para apoyar el desarrollo de los puertos y vigilar la administración de los recursos. Con información de Evelyn Román, para Abacom, Gerardo Amador. Por favor. Por favor.